¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenos atardeceres, buenas Todos, mi querida gente bonita que nos ve del otro lado de su televisor, del otro lado de su computador, del otro lado de su celular Bienvenidos a este programa, señora bonita, despierta al gordo que ya tiene al lado ahí, despierta, denle un cuadazo, gordo, gordo, ya despiértate gordo Como para el fútbol si estás bueno, como para ver a tu América si estás bueno gordo, despiértate, vamos por los azulitos, por los bongles, por unos taquis fuego Porque ya va a empezar, se me, uff, el dea Y apenas escuché que alguien a las bongles le decía boneles No, fuimos por unas boneles y yo, guau, quiero grabarte Quiero grabarte Se dice bongles ¿Cómo se dice? Bongles Bongles Es el sin hueso Es la sin hueso Una salita sin hueso A ustedes que más les gusta, bueno, sí, con ustedes tenemos a nuestra invitadaza, estamos de manteles largos, manteles de cocina económica, pero largos Manteles de cuadritos y flores Y encima pudieron un plástico Pero largos Porque a mí nadie me mancha a mi mantel Porque hoy tenemos a la maestra, ¿qué digo maestra? Comediante, ¿qué digo comediante? Maestra Ya está, dice Hasta ahí déjenle perros ¿Qué digo? Ya sí, este es el blue Ya estuvo bien Ya está, ya estuvo bien Alexa Suar ¿Cómo es? Suar Suart o Suart Es Suart, pero casi todo lo dicen Suart, o a veces Suárez, o a veces Suárez Usé maestra Alexa Sánchez Sí, la maestra Es Suart, entonces, verga, lo iba pronunciando mal todo el tiempo Supuestamente es así, significa negro Hola Así es, busquen en Google ahí ¿Pero qué idioma? Holandés Ay, ya Ay, ¿tienes una descendencia holandesa? ¿Tienes una descendencia holandesa? ¿Tienes una descendencia holandés? ¿O sea, tu papá es descendencia holandesa? Sí Ah El papá de mi papá Ah A ninguno de los dos los conociste No O sea, pero de helados Holanda, ¿no? De helados Holanda De danesa 33 Ah, sí Oigan, una pregunta antes de hacerle la pregunta a la invitada, muy importante ¿Ustedes qué prefieren? ¿Bongles o alitas? Yo alitas Yo alitas Yo alitas, yo alitas también Yo alitas no soy tan fan, siento que son nuggets, güey Ajá, verdad que sí, como que el chiste de la alita es que Sí Hueces Yo prefiero alita normal A mí me gusta más de la sin hueso ¿A quién te gusta la sin hueso? Sí, me gusta la sin hueso Pues a mí también, pero de esas Pero es alitas Yo también soy fan, la verdad No, más alitas No, sí, más alitas Pero primero llévenme por alitas Para que me dé hambre Que se digan con ustedes No, oigan Pero me lavo la boca para que no te la enchile ¿Por qué? Le pido barbecue Soy una romántica Y para que se acuerden Oye, este Mi querida Alexa Qué caballera Sabemos que eres fan de este programa Soy muy fan Muy, muy fan La veo siempre Lo veía donde quedas tú solo ahí leyendo Ah, sí Y yo le dije ¿Cómo le hace falta un repaso de lectura a este niño? Leo, como niño de sexo Que eche de madre, ¿verdad? Alexa calificando Se lo ponía a sus alumnos Oh, tiene hotas de autografía Está leyendo De veras, qué bárbaro No lo quiero Se lo ponía a sus alumnos ¿Quieren leer así como este pendejo? Ah, bueno Y todos No, maestra Maestra Suárez Maestra Canuta Ajá Pero ¿Tú crees en fantasmas? ¿Crees en brujería? Creo en todo Por eso salí embarazada rápido O sea Es una cosa que no No veo la relación, pero Sí, porque le creyó al güey Porque creyó que si rezaba no se embarazaba Qué bueno que ahora eres mujer Soli Porque si no, ya hubieras tenido ahí tú Señora Soli Una buena empujada por las escales Así ya, amiga O sea Tantito Tantito También no es tan difícil O sea Los bebés se mueren rápido O sea Se mueren No son tan resistentes Ah, si crees que es difícil Deshacerte de uno, no No De 15 a 10, no Ya hablando de cosas muy raras Pero entonces sí crees Sí creo Sí crees Al 100% ¿Te han pasado cosas? O sea, pero en todo dices todo O sea, horóscopos, cuarzos Mira No creo tanto en lo de los cuarzos Al 100% No, tampoco En Amlog Tengo mi salario rosa No, mentira No, a ver Este Horóscopos sí No creo tanto en lo de los cuarzos Porque tú sí eres naca Sí, que tiene Sí, como que va junto con pegado Sí, para qué A ver, tú no crees en los horóscopos No Pero eres naco de todos modos Ah, no, no, no Igual te ves bien pinche Con este La frase La frase era La frase era Igual parece como si los tlacoyes fueran personas A ver, dime La frase era que nosotros creemos en fantasmas y en brujería Porque somos nacos Pero no pendejos Claro, sí, sí Ajá, porque O sea, más bien no creemos en los horóscopos Era, creemos en fantasmas pero no en horóscopos Ah, se me está diciendo pendeja Entonces Un poquito Puede ser que un poquito Puede ser que un tantito Es que si pasa lo de los horóscopos No me cuesta ¿Ves? Que tú lo estás leyendo y dices Ay, Diosito, sí Me lo encontré yo en las escaleras Aquí Un amor fugaz en el metro Sí, es que sí Sí tiene que ver los horóscopos Créan en los horóscopos Es el mensaje que venimos usando Sí Todo es nuestro Yo evangelizo Cuarzos no creo Brujería Porque hay sí cuarzos que pendejada, ¿no? No, porque no desconozco No me lo digo Óigame, óigame, óigame Yo desconozco Porque las piedras solo se fuman Con mis piedras no te metas Y además Me da rosa que digan Horóscopos sí Pero los cuarzos sí no Porque no lo conozco al 100% Según yo hasta iban de la mano, ¿no? Los cuarzos con los horóscopos sí, ¿no? No, es que no conozco Soy ignorante en eso A ver, si van de la mano Pero creo que sí tiene algo que ver Una vez me regalaron uno Y lo puse donde me dijeron que lo pusieran ¿Dónde? ¿Y ya? Lo entregué a un señor en Tijuana Ay, no es cierto No, este Lo dejé en una maceta Y yo Ay, me mamé Es que, güey, imagínate ¿No te han dado nunca una maneta rara Para pasar a otro lado? No, no ¡Guau! Te falta vivir Esas sí son historias de terror Bueno, pero ¿y te han pasado cosas de fantasma, de brujería? Sí, sí me han pasado cosas de brujería, no sé Apera le estaba preguntando a ese culo Ay, de veras Sí, yo le debo una consulta Yo le debo una consulta Ahorita a este pedo Me voy acordando Todos me la deben en algo Este... Tú también, flaquita Tú también, flaquita Ah, sí, flaquita Sí, es cierto Y también La becaria La becaria La becaria ¿Alguna que hayas visto, escuchado, seguido? Sí, todo he visto Te hayan asustado Todo he visto Todo he visto Todo, todo, todo Yo soy el ojo que todo lo ve A ver, es que veamos Tiene... Es mayor que a nosotros Sí, claro Es de Nesa Es de Nesa Ha visto muchas cosas, obviamente He vivido en edificios, en vecindades Y así Que es como común que los fantasmas se aparezcan justo en vecindades y unidades habitacionales Sí, claro Sí, porque como no saben usar elevadores Sí, o sea, nunca has visto En un penthouse Sí, nunca has visto como el fantasma de Polanco Jamás No, no lo hemos visto Porque yo no voy para allá Casi no matan Casi no matan en Polanco Ahí sí mueren es porque querían morir Sí Y como hay mucha luz Como ahí sí está alumbrado Sí llegan a la luz Pero allá Pero si te mueres en Ecatepec Un día que no hay agua O sea, aquí me quedo Yo no sé por dónde ir ¿Qué tal si voy solito y me asaltan? Me pican No Bueno Pues al final nos cuentas tus historias de ropa Para que las vayas pensando Claro que sí Sí, yo ya tengo todas Mientras ¿Dónde tienen show mis queridos amigos? En una que no vas a ir Porque eres puro culo Pero nosotros Nosotros 14 de mayo Porque nosotros sí somos verdaderos amigos Alex Quiroz Se llama el show de la amistad de hecho Amigos por siempre De hecho se llama el show de la amistad que chingue a su madre Iván Mendoza Hoy, mañana y siempre Va a estar largo Así dice la marquesina del teatro Así dice y el boleto también Y nada más le tomas a su parte, ¿no? Igual Mendoza Solo subimos a amistad a su madre cada quien 30 minutos Va a ser un rousing que esté Es una cosa preciosa Una hora y media Exacto El 14 de mayo En el teatro del IMSS De Guadalajara ¿Y dónde más tienes shows? Tengo shows de más lados Que no me acuerdo No, porque Alexa sí es de las que tiene así Alexa es de las que de repente Oye, voy a estar Alexa parece Alexa parece de la Diablo Squad ¿No? Que de repente tiene un show en Piedras Negras Así es como Ay, me encanta No, pero a ver A ver, yo sí le admiro a un show Alexa Que los llena Los llena O sea, yo sí digo Bicho Alexa, güey Cuando de repente veo que anuncie en Uruapan Es como ¿Qué chingados va a ir a Uruapan? Y dos historias después ¡Soldata, amigos! ¡Uruapan, ya lo lograron! ¡A la mierda! Amigos, los quiero mucho Gracias por ir a mis shows Vayan a este show también Este perro no va Pero nosotros sí Vayan a ese show Llénenlo Se va a poner bueno ¿Qué vamos a hacer en ese show? No, hombre Pura guasa, pura carabilla Y que chingues a su madre Eso va a ser lo que va a pasar Me encanta De hecho, conseguimos a alguien idéntico Y van para pegarle al final del show Lo vamos a amear Ajá Es que no se me comentó antes De todo esto También díganme bien ¿Qué va a pasar? Ah, me dicen una fecha Y si quiero jalar, oye No me dicen todo lo que Compensanme Oigan, enamorenme Un cafecito, aunque sea Sí, una estrellita Enamorenme Pues sí Tú, Quiroz Tú, Solín Yo, ya saben 19 de mayo Te voy a quedar algunos boletos Para la grabación del especial Aquí en Ciudad de México Bueno, el 14 Vamos a estar en Guadalajara El 13 Yo estoy en Pachuca 21 de mayo Voy a estar en Texcoco 28 Puebla 28 de abril Puebla Es la más próxima Creo 28 de abril Puebla No me dejen morir Solo Pueblita Y creo que nada más Ah, bueno Voy a estar en Mérida Pero todavía no son los boletos Sábado 30 de abril Ciudad de México En Buvesando Barra Ahí vamos a estar cerrando el show El 14 de mayo Y el 19 de mayo Le abro el show a un imbécil ¿No vas a estar conmigo? Y yo así ¿Ya no se hablan? ¿Están peleados? Ok Yo no tengo shows Pero nos vemos próximamente Tú, Cáiz Gordo Pero hay salud No tienes shows, puta Y no vas a ir con nosotros No, lo que pasa es que Es porque se va a elegir ¿Qué, hijo de? ¡Ah, ya te! ¡Ah, ya te! No, yo te estaba queriendo Defender otra vez Te digo No tengo show Nos vemos pronto Nos vemos como por ahí A finales de mayo Ahí Listo Pero ahora sí Vámonos, ¿no? Ajá Vamos con la primera historia De la noche Que dice Y que relata Y que cuenta Así La primera historia De la noche Nos las cuenta Sadnestian Que tiene un nombre De pendejo ¡Qué gratuito! Nada que nos quiere contar Cómo Los pinches Embrujó Su ex socio Esto empezó a mediados Del año pasado Abrí un restaurante En sociedad Con un amigo De la prepa Donde la idea inicial Era dar la mayor calidad A un precio bajo Pastas hechas a mano Por 100 pesitos Y así Armamos el restaurante En un local pequeño Y aunque era algo austero Era lo que creíamos Sería el inicio De algo mamalón Pero pues pasado el tiempo El vato comenzó A padrotear Solo iba 20 minutos Y se iba a pistear Mientras yo me aventaba La chinga De toda la cocina A cobrar Hacer corte Etcétera A los dos meses El lugar ya estaba Bastante aclientado Y nos empezó A ir ridículamente bien Pero mi rey Comenzó cada vez A hacer más pendejadas Y comentarios clasistas Hacia los clientes Para lo cual Me colmó la paciencia Ya que se perdió Este concepto De dar calidad Desde un peso A solo vender Sacando la mayor ganancia Total Un día le dije Ya estuvo bueno Adiós A lo cual Él se emputó más Que doña Florinda Cuando le hacían algo a Kiko Y me dijo que me largara Estuve batallando Por casi un mes Para que me pagara Mi 30% del negocio A lo cual Él solo me dijo Mira güey Estamos a menos De 5 mil pesos Así que te doy 3 mil Y ya vai Lo cual era una pendejada Porque vendíamos Cerca de 20 mil A la semana Y los gastos No superaban Los 4 mil Total Acepté el dinero Con tal de no saber Más de él Y le dije Me vale verga güey Quédate con este Las recetas son mías Total Yo puedo abrir otro mejor Dando calidad Al pasar de un mes Fue a reclamarme Porque tenía malas reseñas Hasta mi casa Me cantó un tiro Y se joteó Total Corté lazos definitivos Pero entonces Comencé a ver La silueta De una mujer de negro A donde sea que fuera A veces me llegaban Olores a comida En mal estado Pero decidí ignorarlo Al pasar del tiempo Comencé a batallar Algo para dormir Y parecía que Diosito Me estaba escupiendo Del oculero que me iba Así que después De casi 4 meses De esto Le comenté a mi mamá Ella le llamó A una señora Que sabe de llevaría Rezos Ve fantasmas Ve tu futuro Y sabe qué cosas hace Sin decirle Al llamarle Ella automáticamente Le dijo que sabía Porque le llamó Que yo salí de una sociedad Y la otra persona Estaba muy enojada Buscó un santero Para que me trabajaran Al llegar Me dijo el nombre De quien me hizo el trabajo Me dijo que lo que yo veía Era un demonio burlón negro Que se me presentaba Como mujer Pero era hombre Que estaba rodeado De malas energías Me hizo una limpia Con pirul Claveles blancos y rojos Aceites benditos Y rezos Me dio un sirio Al cual le clavó Unos inciencios Que yo prendí Me hizo caminar Con ellos por mi casa Y con una rama De canela encendida Al yo tomar el sirio Los inciensos Se caían Y los volví a poner Con todas mis fuerzas Pero igual se caían Me metí unos putazos Con el pirul Me hizo leer rezo De protección Y me dijo Que se le iba a regresar Siete veces Lo que me deseó Que Dios se amparara De él Porque él buscó Hacerme mal También aprovechó Y mandó a la luz A otros dos espíritus De mi casa Me dijo Que me venía Este año Un gran giro En todos los aspectos Y que sería Especialmente bueno Para mí Que él sabía Y quería aprovecharse Pero que ya no podría Me dijo Que el santero Con el que fue Se la pelaba Y que todo estaría Súper bien Al día siguiente Conseguí un trabajo Mamalón Se acomodaron El restaurante Que habíamos abierto Comenzó a tener Muchas malas críticas Desde ese día Yo ya no quise saber Más qué pasó Con este güey Saludos genios Espero que me lean No No Pues qué caracas Pues qué canicas ¿No? Qué carambola Ah, qué carajo Pues mira Tu año ya mejoró Leímos tu historia De nada Síguese en Aguascalientes Ahí ya tenemos un problema Porque siempre se va a encontrar Con ese perro Siempre se van a volver Ah, sí Son dos cuadras De Aguascalientes Ahí todos se conocen Con todos Son como Aguascalientes Es de esos lugares Como Cuando hacían Una persecución Escubido Que se metían Por una puerta Y salían Por otra Saludos Amigos de Aguascalientes Acabo de acordar Que voy El 13 de mayo Allí a Kitsania Si tú Al que embrujaron Estás ahí Ve a mi show Quiero conocerte Y saber Si es cierto Que ya te va bien Vas a comprar 10 boletos Y si no Pinche mentiroso Oye ¿Cómo posible Que alguien Que sea tu amigo Luego se voltee Así? Nunca se ha visto Así Sí Es raro Nunca se ha visto Nunca se había visto Eso Oigan No creen como que Es Stitch De vikingo Mira sus ojos Está Está roviendo Pero si lo veo Pero si lo veo Es como Stitch De vikingo Perdón amigo Estoy muy distraída Pero si se parece Imagínate que Alexa Si se drogara No Yo no me drogo Yo no me drogo ¿Qué le podemos decir A este muchacho? ¿Qué consejo le damos? Alexa ya está en consejera Bueno Esto parece Casos de la vida real El primero Creo que debes de elegir Mejor tus amistades Segundo Chinga usted Segundo Qué bueno que te gusta emprender Ajá Tercero Todos nos hemos apasado Por tu novia También yo Tu mamá me mandó un mensaje Cuarto Tu mamá me ama Quinto Tu papá es hombre Y me habló Me mandó dos mensajes Uno Para ver si me llegaba Y el otro Oye pero A ver entonces Este güey tenía Todo empieza con chisme Al chile todo empieza Todo empieza con chisme Toda la primera mitad de la historia Me parece que es hasta como Catarsis pa'l güey Yo creo que yo quería A la mejor calidad A la mejor precio Queríamos pastas baratas Yo solo quería hacer pastitas Yo de verdad La gente a mí me interesa muchísimo Quería darles un buen servicio Pero ¿Por qué hablaron ustedes De sus pitos? Ah no Eso fue antes Eso fue antes Él no dijo nada No No, no Eso fue antes O sea toda la historia Te estuviste metiendo Ajá Yo dije ¿Pero por qué Lo embrujaron Ya no se le paró? ¿Qué le pasó a un muchacho En sus pitos? ¿Por qué no tengo chafla En las chichis? Ajá ¿No? ¿Por qué no tengo chichis Para mi mujer? No, pero es que Yo pensé No, entonces No dijo nada No, todo empezó Eso fue antes Nuestra plática fue antes De empezar la historia Ah bueno Pobrecito muchacho Pero está bien ¿Qué le vamos a decir entonces? Primero estaba con su chisme ¿No? Sí, primero tenemos que analizar El chisme Es que su amigo La que me dio chica de risa Es que su amigo Le decía a la gente Cosas discriminativas Empezaron con la idea De dar buen precio Y buen servicio ¿No? Exactamente Y que entonces El wey se enfocó eso Y que el amigo Que les empezó a ir muy bien Y se sintió muy verguitas El amigo Y empezó como ya a llegar Sí A padrotear Que llegan como de dueño De negocio Que es como Brother Tu negocio son unas salitas Con Maggie Bájale O como los pendejos Como los weyes Que te atienden En Sara y en Bershka ¿No? Que es como Brother Seguramente yo gano Mucho más que tú Brother No vamos a ir juntos En el metro Bájale de huevos Hijo de tu puta madre Yo si trabajar en Sara y Bershka También fuera insoportable Soportable Pero mira Chingona Que llegaba entonces Ese wey ¿Ya te vas a llevar A domicilio la pasta? Sí Yo siento que eran De esos meseros Que se creen la verga Bueno meseros Que se creen como Que se fueran En un restaurante Sí wey Esa gente es bien nefasta No pero lo peor Es que sí era dueño De un restaurante Era socio Pero te digo O sea de un negocio Ningún negocio Que lleva dos meses Te está hablando De tragar el cliente No y que aparte La parte de uno Eran cinco mil pesos No es Ay no mames Es pinche restaurante De cinco estrellas Ay que te han decido O sea O sea a mí me Por ejemplo No 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 O sea sí Pero no llegas A mamonearte A mí de las personas Que más me cagan En esta vida Son de las que Tratan mal a los meseros Pero luego hay meseros Que se pasan de verga Y es como A ver pendejo tú Estás aquí Para brindar un servicio Exactamente Entonces decía ¿Lo quieres para llevar? ¿A dónde? Si tu pinche casa culera ¿A dónde vas a ir a comer Si ya ni cucharas Has de tener? Así de decía Ese tipo de cosas Así los específicos ¿Lava desechables? Te estoy surtiendo la vajilla ¿No punto? Lávalo y lo vuelves a traer Así les decía el perro Quiero mi pasta de tres quesos Aquí no hay queso de puerco ¿Eh? Sí Codos costrosos ¿Por qué no? No mames Si te rayo los codos Salimos que con el parmesano No te pases de verga Codos costrosos ¿Qué tienes? Somos pobres Pero te vamos a comprar Tu negocio pendejo Le empezó a decir la gente Ajá Palabras más, palabras menos Palabras más, palabras menos Pero que se echaba O sea que el negocio vendía 20 mil pesos a la semana Y este güey le quiso dar 3 mil pesos de Por su negocio No bro Ahí está tu parte Oye bro Oye pero es que no está saliendo bro Como Tuti cuando haces un show No salió nada No mi hija Es que No es que casi todos fueron invitados míos Saludos Tuti Y ahí vas que invertirle Mamón sirve es caguamas en copas Saludos Tuti Gracias Vas a comprar pizzas al Oxxo La metes a un sartén Y la metas dos especial Tu camarín es la bodega de las chelas ¿De qué chica me estás hablando? Saludos Tuti Oh si hay que invertirle amigo Saludos Tuti Pero ¿a poco no se parecía eso? Sí claro Entonces Pero ¿por qué le harías brujería a alguien? No que se mandaron a la verga Y entonces que cuando se va Que el lugar empieza a tener malas reseñas Porque pues no tenía al güey chido Ajá claro Nada más llegaba el güey a insultar a los clientes Ya ni había comida Solo güey sentado así un mirrey ¿Qué pedo con tu camisa papá? ¿Qué pedo con tu jeta? ¿Por qué hueles agrio güey? ¿Qué has comentado? Vete de mi restaurante Ajá imagínate Que empezó a tener malas reseñas Eso yo lo entendí muy bien O sea que resulta que el güey Se le fue a reclamar Como un güey que ya ni estaba ¿Por qué te fuiste? El negocio Le empezó a reclamar Y que se iban a dar en la madre Que a la mejor hora ya lo se dieron en la madre Pero que El otro se joteó Ajá Así dijo Y que Pero un tiro cantado ya Uno no se puede echar para atrás ¿Qué es eso? Pues tú llevas y le ¿Dónde están los valores? Uy en mis tiempos Estás llorando ¿no? En México estamos ¿Qué pinche país le estoy dejando a mi hijo? A ver ¿Con qué tranquilidad? Me voy Se muere uno ¿Con qué tranquilidad? Cantas un tiro y después te van a decir que no A ver dime ¿Eso está bien? Te dejan como novia de pueblo ¿Cómo no? Ya me emocionaste Ya me puse mis anillos Ya traes el gargajo aquí para escupírselo en los ojos Ya la preparaste 12 minutos Y a la mera hora Sacó todo el barrio Y se como Ya era Aparte Tierra que ya traías en la bolsa Obviamente Por cualquier cosa Para no tener que agacharte Antes de salir de casa es Llaves, cartera, mi tierra Y tierra por seis tiros Exacto Porque si es una sorpresa Imagínate Si es una sorpresota Le casas un tiro a alguien Bájate del carro Y de repente de la bolsa Verga no hay tierra hoy Ni pedo abuela Tú dijiste que siempre me ibas a cuidar ¿Cómo no? Vámonos Órale Yo te elijo Abuela, yo te elijo Vamos Y ya te rimas el tiro Eso está bonito Ay amigo, qué sentido eres, eh Ya que le cantó el tiro, güey Dice que ya Después de que Justo después de que se fue Empezó a ver una sombra De una mujer de negro Que corría por la casa Ajá Y fue cuando le dijo a su mamá No, y que le empezó a ir bien mal en todo Ah, sí, claro Que dijo algo así como Parecía que Dios me estaba escupiendo Sí, justo Dios así me caga Sí, lo voy a hacer Ni te topo, güey Ah, chula, ni te topo Ni te topo Sí, güey Y que Sí, mira Y cito Comencé a batallar Hasta para dormir Parecía que Diosito Me estaba escupiendo De lo culero que me iba Sí Y que Justamente cuatro meses después de eso Fue a decirle a su mamá Sí Como de Oye, jefa Oye, jefa ¿Qué novela estás viendo? Ah Está buena, ¿no? ¿Y quién es el malo ahí? Ah Oye, ¿qué crees? Sí, sí, sí Para pedir un favor Como somos Biches Oye ¿Qué es que venía? ¿Qué te iba a decir? Ya ¿A ti te la aplica eso? ¿A tu vida? Mi mamá dice ¿Y dónde tiene? O sea, mi hijo Me dice Mamá, ¿y dónde tiene show ahora? Y yo le digo ¿Qué pasó? Nada Solo te estoy preguntando Bueno, ¿y si puedo ir a nada? Ya sabía Yo cuando voy a la casa de mi mamá Así que este Así que la saludo Así O luego le marco Que llevo mi ropa a lavar No, luego le mando mensaje Le digo Hola mamá Me dice No tengo dinero Mi mamá también No presto Así me dice Yo no presto ¿Qué cagado? No, creo que me voy a decir No, pues Porque no Bueno, mi abuela Mi abuela sí me llegó a decir No tengo nada, ¿eh? Y yo No te voy a pedir nada Y tu ventrita está Jesucristo, abuela Que nos dures mucho más Abuelitas Luego te dan el dinero así Ah, sí Eso es bien clásico Que cierran la mano así Y luego ¿Qué es aquí? Una pinche lista De cosas que Un dulce con una pasa en medio Estas mamadas Que hice Las sabientas Esos dulces Que eran como de colores Pero sabían bien cool Que adentro tenían Sí Como una pasa parecía, ¿no? No, que te tienen un cacahuate O algo así, güey Ah, colación Ándale Ah, y la colación es el peor dulce del planeta Sí, porque la tienen desde hace 8 diciembre Ajá Ah, ok O sea, según yo O sea, a ver Es que yo recuerdo Se ven ricos, pero están culeros Yo recuerdo Niñas posadas Que decían como Vayan por su colación Ajá Y era la Te daban una Ah, sí También se le llama También se le llama así Ah No sabía que había un dulce Que se llamaba colación Sí No sé si se llama así Ah, aquí vienes a aprender también Está la maestra ¿Eh? Y yo aprendí en Google Ahorita ya la puse Antes que tengo datos ¿No es tan difícil, pendejos? No, cuando tienes datos Es bien fácil Bueno, no Pero bueno A tal que a este güey Se le aparecía esa sombra negra Que veía correr de repente Y ya le dijo a su jefa Como de Oye, jefa Me están espantando Es de que Y que le llamó a una señora Que se veía Que la describe como Que la describió Como la ver Seas del Doctor Strange Es la señora La señora sabía todo Sí Al chile sí Sabía para qué le hablaba En cuanto con Ah, no Es que decía ¿Sabía brujería? No, ella llamó a una señora Que sabía de brujería Yerbería Rezos Veía fantasmas Veía el futuro Y sabía muchas cosas Sin que a alguien le dijera Sabía inyectar Hasta la pincel Es lo que sabe Vestía niño Dios Vestía niño Dios Te sacaba la uña enterrada El arroz no se le batía Ni se le pegaba Te curaba de espanto En pacho Sabía sobar Y daba vuelta En el cabello de rodeo Sabía Sabía que Sabía coser En el payaso de rodeo Sabía coser Sabía hacer desaparecer En el parche del pantalón Ajá Y su Sabía coser Sin que se viera Sí Surcido invisible Surcido invisible Subía bien la mastilla Todo eso sabía ser la señora Sí Y usaba calzón pantaleta Porque la señora sabía cosas Y era decente Y entonces Sabía que papá ya estaba buena Acomodaba molleras ¿Qué más estoy recordando ¿Qué más hacía yo? ¿Qué más hacía mi tía? ¿Qué más hice ayer? A ver déjame recordar Creo que nada más Wow Pero bueno Llamó al doctor Y al llamarle automáticamente Ella le dijo Que ya sabía por qué Qué mamá No que contestara Lick, ten, y te va Fue como Ya sé quién eres Clarita Tu hijo está siendo embrujado Ah, Movistar Perdón Estoy esperando Estoy esperando una llamada No, no me interesa Tu puta tarjeta Volaris Vete a la verga ¿Sabes qué va a pasar Con tu tarjeta? Que ya la voy a temer No la voy a pagar Eso es lo que va a pasar Yo sé lo que pasa Yo sé que pasan cosas No la voy No la pagué Eres un estúpido Porque aparte la señora Lo va a decir Tu hijo ha sido embrujado Es una señora Que arregla molleras Obviamente no hablas Inevesente ¿Qué pasó, Clarita? Sí, ya sé Lo que me estás diciendo Ah, sí Lo están trabajando No, sí Ya viste que te dije el otro día Ya viste que te dije el otro día No, hagas así Como hagas así No se la va a llevar La puta verga A esa vieja Ahorita le cantamos Un tirante No te preocupes Y culo se le echa para atrás Ya nada más Hecho el último A la lavadora y voy Así tengo que regresar A un catálogo Ah, nada más Dios mío, ya Termino de surtir Yafra y vámonos Termino de rellenar Unos perfumes Ahorita le damos Ay, 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 ay Pero, o sea Señora No puedo salir Porque acabo de trapear Estaba hablando Con su trapeador Así echando el aire No, sí, sí Nomás que se sé Nomás que se sé Que voy para allá Quitándome las plumas A una pierna En el fuego Dorando las patitas En el comal Dios mío Dios mío Esos son Tornitas de papas Sí, sí, Clarita Yo te lo dije, Clarita No, yo lo vi Déjale, acabo de trenzar el pelo a mi sobrina Que mañana tiene bailable Sí, no, qué fuerte Total Que ya después de que la señora le dijo Sí, yo ya sé qué pedo Su, güerito El Quiroz ya no puede El Quiroz ya lo ganó A la ver Ya, perdón Dele, dele No te preocupes, amigo Disfruten Disfruten de la risa Escucho que no llora Ay, güey, güey, güey Estos están bien pendejos, güey Bueno, total Ah, ya Ella llamarle automáticamente dijo Ya sé por qué me llamas Ajá Que yo salí de una sociedad con una persona Y esta estaba muy enojada Busqué un santero para que me trabajara Y al llegar No Me dijo el nombre de quien me hizo Ah, sale, sale, sale Ya sé por qué me llamas, pero no voy a ir Pero te va a pasar Pero tengo Pero tengo un sobrino que le ando empezando ¿Sabes qué? Ese también Que no voy a ir Sí Pero lo que tú no sabes es que yo no voy a ir Porque eso es cualquier cosa para mí Sí, güey Y que le dijo A mí me dice que la señora había sido la rifada, güey Sí, yo también Y lo que dijo fue Que lo que yo veía era un demonio burlón negro Que se me presentaba en forma de mujer Pero era hombre Que estaba rodeado de malas Se me pide el caso del fantasma, ¿no? Dios mío Transtasma Transtasma Y me Fantransma Fantransma Es un pantransma A ver Pero ¿Cómo lo sabe? Que Lo levantó Lo dijo en Twitter Salió del clóset de Twitter No, yo pensé que tenían un catálogo ahí Como de A ver ¿Cuál te salió? Como así Del ámbulo mundial A ver Este fantasma Quién es Ah, no tenías de nada Y yo así de va Qué locos, amigos Un fantasma burlón, dices Un fantasma burlón Sí, güey Un fantasma muy burlón Que se presentaba en forma de mujer Pero era hombre Y nada más llegaba a burlar Sí, o sea, nada más pasaba como corriendo Justo como que solo quería Sí, qué bueno Así Pero en negro Ajá No, pero en forma de mujer Ajá Ni qué Imagínate nada más Porque hay una burla Hay una burla que duele más Que es la risa abierta Si no, es como la que Alguien se aguanta Porque sabes que se está burlando de ti Ajá Ah, ya, ya Esa Qué fantasma tan culero Entonces O sea, además se ponía al lado de él, ¿no? Así Lo veía valiendo Vaya O hacía comentarios súper Pendejo Así Parado, hablado Y No saben del pendejo Que no consigue trabajar Oye Solo los pendejos Los dejan en visto, ¿no? Y se iba Y se iba Y se acostaba Sí, porque aparte Sí puede ser Porque este güey Le estaba pasando De todo, supuestamente Sí, por eso Le estaba pasando Trabajo de dormir Exacto ¿Sabes quién no duerme? No puedes dormir Qué pendejo Solo los pendejos Están despiertos Hasta esta hora Like si estás de acuerdo ¿Sabes quién está dormidita? Tu ex Después del cojidón Que le puso tu amigo En su restaurante Exitoso Exitosísimo Le embarró toda de pasta Hasta pasta Le echó en el culo Ahora dicen A tu novia Le traes leches Espagueti a la culonesa A la putanesa Tres quesos Trae tu morra Y tú aquí Despierto Como pendejo Como pites Estúpido Oye, no Porque esa duele Vas amigo Pobrecito No podías dormir A lo mejor Hacía falta Que te sacaran el aire O te cambiaran el pañal El punto es que estaba Rodado de malas energías Y el santero Le hizo una limpia Con pirul Claveles blancos Y rojos Aceites benditos Rezos Le dio un sirio Al cual le clavó Unos inciensos Y tuvo que prender Y lo hizo caminar Con ellos Por su casa Con una rama De canela Encendida No, eso lo hizo Para que se riera Más el pantalón Con un chingo Y una cuchara Con un huevo Ajá Mientras jugaba A las sillas No mames Qué fuerte No, ese güey Todo el mundo Se lo agarraba De súper Sí, yo sí lo creo Era el éxito De los niños Yo sí lo creo Sí Es lo que le digo Le dio el cienso Le dio el sirio Le dio la canela Y cuando estaba Haciendo eso Le pegaba con el pirul Y Chexatlón Bueno, es la capital De Francia Y también Y también quiero Que cargue En un pie ¿Qué será? En un pie En un pie En un pie En un pie A ver, pásame ese vídeo Esa biblia bien pesadota Pásame Pásame ¿Te imaginas Que el punto de esto Fue hacer reír Al fantasma burlón Hasta que yo dijera No, ya no, ya no puedo Está bien, ya va Pago tu boleto Pago tu boleto Toma mi dinero Pues sí, estaría chido Ya, ya, ya Nunca me se ha pasado Que justo están en una reunión Y se cagan tanto de la risa Que se van No, ya Ya se acabó Ya no le iba a decir Rando, va chistoso Ha sucedido Sí Así es Así nos ha pasado Totalmente 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 Esa era la conclusión Y una rama de canela Encendida Esta no me la sé Te preguntaba que si te sabías Ese pedo de ponerle De clavarle incesos a un sirio Sí ¿Y qué? ¿Por qué? Lo que pasa es que Se dice que con eso Puedes limpiar mucho mejor El espacio Porque además de luz Le pones Cada incienso Está trabajado Con una esencia diferente O sea, todas las plantas Supuestamente sirven para algo Ya sea para alejar Para atraer buena vibra Para ocultar la manguera Exactamente Exactamente Para que huela lavanda Con ese ocupas uno de lavanda Todos sirven para algo Ok El punto es ese De hecho Este Ahí amiguitos Hay un tip justamente Con el De lavanda y vainilla Lavanda tip Lavanda tip Si ustedes quieren Darse un cogidón Cualquiera de esos dos inciensos ¿Lavanda? O vainilla O juntos Jue puro Jue que ve este video Oye que tenemos que traer lavanda Para coger Y todos sus amigos Y que traigan vainilla Todos sus compas Con una rama en la mano ¡Huevo! Yo llevaría un helado Así Está bien No me pedo Nos vamos a tardar un rato Pero pues traigo tiempo Yo encontré napolitano ¿Quién hay chocolate y fresa también? Yo comparto ¿Y si usan? En una de esas ¿Te lo pones en los pezones? Mira Pero así amigos ¿Un día? ¿A poco? Ahí está el cogetip ¿El cogetip? Mira Vamos a usarlo Es eso güey Que iba El punto es que ya después de que le metió los putas con el pirul Y le sacó el espíritu Lo hizo leer una protección Y le dijo que sí Le iba a regresar siete veces a este hijo de su puta madre ¿Siete veces? Eso sí Ni yo me la sabía Yo me sabía que el Tarese era como el máximo Esta es la más verga güey Esta es la regresa por siete güey No mames güey Ya para la cuarta Ya dices Ya espera Me está chido güey Ya perdón Me va a ser de verga No güey Imagínate por siete O sea Con que te desee algo así chiquito Que se le entiere una uña Por siete ¡Pum! Se te enterra una daga Se te cae el pie O sea Es diabético O sea Pongo una situación Y ahorita lo multiplicamos por siete Ok Uno Siete Siete No mames No cabrones Fíjate nada más Como es un abismo de diferencia A ver Va Que lo deje su novia Por siete Por siete güey Que se coge a su mamá ¿No? Sí Claro güey Así ya muy a cara Muy loco Sí No mames Se casa con tu hermano El exitoso Ajá Y al final tú eras adoptado Ah Sí Y tú eres el ballet parking De la boda Ajá Eso es por ti Y chocas el coche Que estacionas Ah No mames Eso sí está bien fuerte A mí Sí Sí El grito de la playa Ojalá entre en el audio Ah A mis chacahuates Te escuché Le acaban de hacer a la playita Algo por medio Por punto cinco Pero bueno amigo Qué bueno que ya Se te fue tú Pues ojalá ya no te estén Me embrujando Y que tengas otro negocio Si no vas al show de Alexa La vas a chupar Eres puro culo Eres puro culo Sí vas ahí va Sí Sí vas ahí Porque es exitoso Que se una el otro día Luego luego de la limpia Ya lo contrataron Es más Te voy a invitar a su restaurante El que tiene ahorita Todo eso Ese güey es cabrón Voy a grabar Y si no es cierto No mames Vamos y lo meamos No te lo acabas Encontrarlo en Aguascalientes No va a ser muy difícil Ahorita vamos a ver Y advertido Ya se va todo amenazado Porque te voy a encontrar Gracias amigo Te voy a encontrar Adiós Nos vemos hasta la siguiente ¿Ya se acabó? No Vamos a la siguiente historia La siguiente historia de la noche Nos la manda Irasema Quien nos platica ¡Irasema! Quien nos platica ¡Irasema! Un ente Irasema Se la iba a llevar a su puta verga ¡Su puta verga! Irasema Irasema Si suena a Pokémon evolucionado Aparte de en tercera evolución Irasema Ahora A sacarlo Bueno, mejor se llama Sema nada más Sira 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 Sema Bueno Sema Bueno En mi cabeza sonó mejor A veces caen No puedes meter todas bien Pues es que también No todos son brazos Hay un margen de error Sí Cuántos he metido ya Obviamente A ver Sí, sí, sí Hola, les quiero contar la historia Del ente que habita en mi cuarto Esto empezó hace como 13 años Sentía una vibra muy pesada Y comencé a ver sombras Escuchar ruidos que no sabía de dónde venían O qué era En las madrugadas Me jalaban las sábanas y cosas de ese tipo Hasta que un día Cuando todos en mi casa dormían Yo estaba viendo una película Empezaba a quedarme dormida Y decidí apagar la televisión Cuando cierro los ojos Comienzo a escuchar una respiración No hice mucho caso Pues supuse que sería la mía Intento de nuevo dormir Y vuelvo a escuchar la respiración Esta vez un miedo horrible Me recorrió al abrir los ojos Vi casi encima de mí Una sombra negra como un bulto No podía moverme Hasta que empecé a rezar Lo único que me dio sé Logré prender la luz Y esa cosa ya no estaba Corrí al cuarto de mis papás Llorando Y cagada de miedo Les dije lo que pasó Y esa noche dormí con mi hermana No quería regresar a mi cuarto Al día siguiente Mi mamá fue a la iglesia Y le pidió al padre Que fuera a bendecir la casa Así lo hizo Cuando llegó el padre Entró y dejó la puerta principal abierta Cabe decir que la casa es muy grande Entonces comenzó a bendecir Todas las puertas estaban abiertas Y mientras recorría la casa Todo estaba en aparente calma Cuando llegó a la segunda planta Pasó por mi cuarto Y solo dijo Es aquí ¿verdad? Ahorita regreso aquí Siguió recorriendo la casa Cuando terminó Ahora sí entro a mi cuarto Comenzó a rezar Supongo que en latín o algo así Y en ese momento Las puertas empezaron a azotar El aire era muy fuerte Cosa que no había pasado Durante el recorrido En toda la casa Cuando terminó de rezar Nos dijo que lo que había ahí Era un ente Y que no se iría Así que tenía que aprender A vivir con eso Y yo de Ah no pues gracias El caso es que tal vez Ya no se hace tan presente Se sigue sintiendo como una presencia Y bueno Esa es mi historia Espero que les guste Y saludos desde Durango Durango Soy como un padrastro Así como yo ya llegué Y aquí me voy a quedar Ah no Y a veces vengo Y a veces no A veces se siente su presencia Se han vivido mucho A veces Es en plazo Un montón ahí Yo siento que Como no voy con la relación Como un padrastro Llorando Sí Sí Me estaba escuchando la historia De Alexis Yo me senté Mi padrastro Nunca regresaste Nunca ya no viniste Dijiste que dijera papá Todavía tengo tu regalo El día del padre culero Ahí tengo cuatro regalos guardados Y los de mi hijo Del abuelo Oigan no Qué fuerte Pobre chava Pero cómo te confundes Entre una respiración y otra Así es que al principio dice Que ella Al quedarse dormida Sí yo lo entendí muy bien Al principio la verdad Ella estaba en su cuarto Pero todo porque no puse atención Todo porque me fui Tiene algo que ver No justamente cuando fui Pobre más atención Estaba poniendo O sea ella dice que Ella estaba una noche Viendo una película Y cuando apagó la tele Para dormirse Empezó a escuchar una respiración Que ella No dijo nada Porque pensó que era la suya ¿No? ¿Pero cómo? Es lo que yo digo ¿Por qué respiro de repente? ¿Por qué retorino? Desde el ropero No mames Es una tos bien rara ahorita ¿Por qué respiro Y sale fuego de la tele? ¿Por qué respiro Y se oye desde la puerta? Y la chava así ¿Por qué respiro Y me jalan las patas? A ver va a dejar de respirar No mames Me sigo oyendo Ya debo de ir Al ergólogo Ya traigo un problema Yo de bronquio A lo mejor A lo mejor es un soplo En el corazón Ay que me pongan tomate En la planta de los pies Ah no Esa es la otra señora ¿Verdad? Con la misma señora Perdón Con la misma señora ¿En qué? ¿Dónde vive Iracema? En Durango Con ese pinche calor Y el lente ahí metido No mames Por eso respiraba Pongan el aire Perdón El clima Pongan el clima El clima ya está pendejo Si no lo vivirías El clima lo puso el mundo Hijo de tu puta madre ¿Y sabes cuál es tu clima? Calor Lo puso Dios Al quinto Ahí en el norte Ahí es donde creen Más en los horóscopos ¿No? Los horóscopos Sí porque son de Durango De hecho los horóscopos Los horóscopos de Durango Y ahí hay alacranes Uy casi les culpo la idea Lo hizo el quinto día Dios prendió el clima El quinto día ¿Qué vas a aprender? Y lo puso a 20 grados No te creas que muy frío Los queremos amigos Gente del norte Sí los queremos mucho Vayan a nuestros shows Vayan Porque moramos de calor Cuando vayamos Vayan Ajá Pero entonces dice Que ella pensó Que era su respiración Y ya después dijo Ah caray Sí respiro muy fuerte Y luego se despertó Y cuando volvió a dormirse Volvió a escuchar la respiración Y dijo Ya no soy yo Oye creo que esta no soy yo La que está respirando Yo no respiro así como Solo le tomó dos horas Descubrir A ver ¿Cómo estoy respirando? Yo no respiro en latín Si ahorita estoy Si estoy inflando un globo A ver ¿Por qué? Porque si A ver voy a decir Voy a decir un trabalenguas Si mientras lo digo Escucho la respiración No soy yo Tal vez no soy yo A lo mejor soy ventriloquia A lo mejor tengo un talento Que no lo descubría Ajá Sí Y el otro día en su sala No, no, no era yo Me tienes en su propia mano Y dejo ¿Puedo respirar Mientras tomo agua? Y empieza Ah no, no era yo anoche Qué puto miedo Puta, vale un padre No le digo Mamá Llévale un sacerdote Ay no Ya se sentía el mago Chencaí La señorita Ella ya en el mago Frank Qué fuerte Ella ya me la peli Conejo Flash Ajá Y luego A ver Ajá La respiración Y luego Ajá Y luego Dice que en la noche Le empezaron a sacar La sábana Y que escuchaba respiración Y que entonces Perdió la luz Y vio como un bulto Ahí Era ropa sucia Su ropa sucia Exacto Siempre pasa Su marido Eso y la ropa Es lo mismo Ah no porque tenía No huele igual Tenía 13 años Bueno es provincia Bueno es provincia Ya sabes que nada Creo esa nada Sí pudo haber sido su marido Ay ya se te fue el avión Ajá Entonces dijo que Encima de ella Vio una sombra negra Como un bulto Y no podía moverse O sea como se le subió y muerto Sí Hasta que empezó a rezar Y cuando logró Prender la luz Ya no estaba El bulto Entonces corrió Con sus papás Y les dijo que Pues lo que les había pesado Que qué pasó Que si ya eran Airbnb Que le avisen Y su mamá Al otro día Le habló a la iglesia Bueno fue a la iglesia Y fue por un padre Para que bendijera la casa El padre entró Y empezó a bendecir Todas las puertas Las empezó a bendecir Empezó a hablar en latín Ajá Y cuando llegó al segundo piso Donde estaba el cuarto De esta morra El padre estaba así Ay 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 Y pasó por el cuarto Paternostro Es aquí verdad No pendejo Le dijo ¿Cómo sabe? Por el pentagrama Que tienen ahí Por la gallina Que tienen ahí Se desangran La cabra La cabra La cabra en dos patas Y entonces dijo el padre Ahorita regreso No entonces Sí como que dijo Ahorita nos vemos Nos vemos a la salida No por cigarro Tú eres la última culera Así dijo Y entonces fue a bendecir El resto de la casa Y dejó ese cuarto Para el final Entonces ya cuando llegó Al cuarto empezó Seguía hablando en latín Y bendijiendo Bendiciendo 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 Y este Ya le dijo a la chava Efectivamente Hay un ente aquí Después de mucho analizar Después de que estaban flotando Estaban flotando la cama Creo El padre con su culo volteado Efectivamente Rasruñado Sin un brazo Ya te sangran Analicé mucho Y sí Y sí Le falta piso a este cuarto Y sí Ahí está Ahí está Ahí arriba Sí le hace falta su puerta Está chueca su pared Dice que mientras bendecía el cuarto Todas las puertas Se empezaron a azotar O sea Todas las puertas de la casa Se empezaron a azotar Así bien cabrón Imagínate Mi casa pura cortina Huele y huele la cortina Ay que ironazo Sí como que Yo creo que si llega Una casa que es de puras cortinas Y así como Si aquí no puedo A caray A caray ¿Cómo puede ser? A la cena Tienen guacales Me lleva a la vida En la academia No nos prepararon para esto Hay cucharas de plástico Ok ok Hay que improvisar ¿Cómo azoto? La tortilla Voy a hacer que la casa Se sienta fría Verga No voy a hacer nada Cura no me agirá Bueno que huele a culero No verga Oye si ¿Cómo asustar en casa A color verde menta? Sin aplanar mejor Ay si me hizo caso Creo que no te entiendo Y entonces el padre dijo Dijo Que lo que había ahí Era un ente Pero que no se iría Así que teníamos que aprender A vivir con eso Güey Qué padre tan inútil Sí Es como llamarse A un exterminador de cucarachas No se quisieron ir Yo hablé con ellas Mira efectivamente Tienes cucarachas Sí Muchas Uno por más que les hizo ¡Bú! ¡Saxi! Nada No se fueron Búscale Hice como que agarraba Un rayo imaginario Una hasta voló A ver Ahí sí me cagué La verdad Intenté hablar con ellas Aprendan a vivir con ellas Puse arjón a todo volumen No se salieron No se salieron Ajá Y entonces el no se fue Dijeron todos como Ah pues bueno Gracias padre No te preocupes ¿Cuánto le debo? A su sobrino No padre No le vamos a pagar ¿Sabe quién se va a ir? Su sobrino Se va contigo No padre Tú no dejan la mitad ¿Sabe quién no? No Ahorita no No se vale Ahorita no Alex ¿Qué estás jugando? Con esto Es que yo me distraigo rápido Pero qué mala onda amiga Yo que tú le hubieras dicho Padre ¿Qué vale? ¿Para qué lo llamamos? A lo mejor su agua bendita No está tan bendita O a lo mejor algo le falta Le falta en un día padre Póngale ganas Porque le voy a decir una cosa Los monaguillos no van a seguir yendo toda la vida a la iglesia ¿Qué va a hacer de usted? Puede vivir espantando espíritus de casa Si usted lo está haciendo verdaderamente mal No güey, pero realmente O sea Qué pocos huevos del padre decir como No, pues sepa la bola Sepa la bola O sea, porque ni siquiera Oigan, miren, yo no puedo Pero los canalizo por tal Sí, claro Ajá Dígale a mi superior ¿Te imaginas? Adiós ¿Te imaginas que así te dijera tu radiólogo? No, no se fue ¿El que te arregla el radio? Ajá Sí, sí El radiólogo Es el que calcula el radio de los círculos Es el Sí El radiólogo El que checa las estaciones Mire señora Usted tiene un tumor Y ya sí, efectivamente lo tiene Pero no se lo vamos a quitar No se quiere ir Va a tener que aprender a vivir con eso Ajá Pues a Mario les dicen ya eso, ¿no? Mira, la verdad es que ya no Ya no Ya no se va bien Sí, a mí te hacen paracaídas, miren Te vas primero tú O sea, chile Oye, me puedo resbalar en la recadera y morir primero, señor No, si te dicen eso, sí intentaría ¿Qué harían si te dijeran? Como, ya tienes esto, güey, te quedan dos meses a la verga No, pues si ya te dicen que te quedan dos meses, aunque quieras, ya valiste verga Por eso, o sea, ¿pero qué harían? Entonces no harían algo así como La gente, ya ves que hay gente que se empieza a vivir la vida loca Ah, yo abriría mi Twitter ahí y empezaría A ver tú Y tú, y tú, y órale Y screenshots, órale Y tu especialista está bien culero Y luego diría, a ver, ¿cuánto dinero tengo en mi cuenta? Uh, no, no me alcanza ni para los dos meses que voy a vivir No puede ser menos, doctor, ayúdeme ¿Cómo le hago para que crezca el tumor? ¿Cómo le hago, doctor? ¿Me aviento? Para que sea de aquí para el viernes No dejen mi internada ya de una vez Yo diría, adiós No tengo para estos dos meses Sí, no tengo para los dos Uy, no, no, no No, no se va a lograr No, no, doctor, no Me voy a morir No, no, doctor, no No, no me voy a morir No me podría adelantar No me podría adelantar la cita Pero bueno, ¿y a eso es que le pasó a este estúpido? Pues que Guau, qué gratuito Desde que llegó viene bien Pero, bueno, que ya, o sea, que se fue y que ya no O sea, que el lente ya no se ha hecho tan presente Cuando dice tan presente me imagino que sí sigue yendo Ya nada más Ya está de cotorrear Ya nada más Que te mueve Nos apagó la tele Sí, que te mueve tu aso Ay, pero que llegan tus amigos y ¿qué pedo o qué? ¿Por qué se está moviendo todo? Pues y yo a mi hermano Ah, no Vale Pues no sé, ¿qué es decirte? Si el padre no puede hacer nada menos nosotros ¿Cómo que el padre no hace nada? Busca un santero Busca un santero Busca un santero Y el santero, efectivamente, el padre tiene razón No se vaya Aquí no se vaya Vete tú mejor La flaquita puso una hora ¿Qué tanto vas a extrañar Durango? Pero ya hablando objetivamente ¿Qué tanto te gustan los escorpiones? No, no mucho No tanto, ¿no? Pero un saludo hasta Durango A todas sus cosas que tienen A sus alacranes A su desierto A sus horóscopos Yo no quiero Durango ¿Al Durangense? Yo tampoco he ido ¿Al Durangense tiene Durango? ¿Tampoco? No Mira, ¿y para que Alexa no haya ido? Hay que ir Iba a ir, pero no se armó Durango, ¿qué pedo? Qué bueno Pero ahora sí, mi querida Alexa A ver, ahora sí, cuéntanos Ah, ya es mi turno ¿Él no va a leer una? No No Que no se va a leer Yo tampoco Ah, pero me lo digo Y lo dice Iván aparte A ver Una vez En el pueblo Bueno, en Michoacán Donde vivía mi abuelita Que es Zamora, Michoacán Ah, cree que tu abuela era Zamora ¿Qué? Cree que tu abuela se llamaba Zamora No, Ramona Entonces En Zamora Siempre nos tenían prohibido Jugar a escondidas Cuando yo era de noche Porque decía mi abuelita No, se les va a aparecer algo Ajá Algo les va a suceder Porque se oscurece Y luego ya, ¿no? Pero pues, adivínate Somos locos Obviamente Somos locos Arroba soy muy necia Arroba soy muy necia Y entonces nos fuimos a jugar Y andábamos jugando a escondidas Pero todavía había poquita luz Entonces Una prima no ganaba Y estaba aferrada De que por lo menos que gane una vez Por lo menos que gane una vez Bueno, ya entonces empezamos a jugar Y de la nada ¿Dónde habéis visto eso? Qué gente aferrada Sí, me lleva la chingada Y entonces ya todos Ay, no sé de qué está hablando Qué bueno Y entonces Nos fuimos todos corriendo hacia atrás Y ya habían atrapado a todos Ya los habían encontrado Pero a mí no Y entonces Mi prima empieza a decir Ya te agarré Ya te agarré Y un primo Sale de atrás Y dice Yo te ayudo a sacarla Y entonces estaban Como tratando de jalar a alguien Literalmente Porque Ya ves que Bueno, Michoacán Donde ahora ya son sembradíos de fresas Antes eran como así montecitos Entonces Había uno Donde hacíamos un charco de lodo Para meternos Porque pues Éramos unos percos ¿No? Y cuando menos sentimos O sea, yo siempre sí Empecé a sentir pánico Porque empezaron a decir Ya Alejandra Ya Alejandra Ya déjate agarrar Déjate agarrar Y yo Decía Están pendejos Porque me están diciendo eso Para que salga Porque soy la última Y yo no voy a salir Y tú estabas del otro lado Sí, yo estaba atrás De un esqueleto De una camioneta vieja Que estaba ahí Agarré una tumba La profané Y ahí me escondí A ver si les explico En Zamora Antes de fosas comunes Y ahí estaba yo Bueno Entonces resulta que yo Yo estaba escuchando Que estaban diciendo Ya no te hagas la payasa Ya déjate agarrar Y entonces veo Que todos mis primos van O sea, como que ya se ponen ahí Y yo empecé a tener miedo Porque ya O sea, yo ya Sabía que no estaban jugando Y entonces No dije nada Solamente cuando fui avanzando Me acuerdo de haber visto La cara de mi prima Que se me quedó viendo Así como de Si tú estás allá Si tú estás ahí ¿Qué perras? Estamos nosotros Jalando Bueno, de sacar Pues no te mento Que cuando volteó mi primo Se fue hacia atrás Porque soltó Y pues nos dio muchísimo miedo Porque, o sea Ellos juran Que están jalando A una persona Y que la persona O sea, no era un adulto Porque pues no se sentía Como alguien grande Y que decía Vente mejor tú Que le estaba diciendo ¿Le decía vente mejor tú? Sí, vente mejor tú Ay, qué perro Yo tenía un chingo de miedo Porque aparte Mi abuelita ya nos había advertido Que ese tipo de cosas pasaban Ajá Y nosotros nunca queríamos creer Verga Pero siempre todas O sea, todas las veces Todas las veces que fuimos Cuando estábamos ahí Como era eso Era una quinta muy grande Este Podías caminar así alrededor Todavía no tenía barbas Y mucha gente pasaba Pero a las cuatro de la mañana Siempre se veía alguien Corriendo así Por toda la quinta Y mi abuelita decía Apaguen la luz Y no se muevan O sea, porque Como todo el mundo Tenía miedo Te lo juro Un runner Exacto Uf, ocho kilómetros En Zamora Ajá No, pero sí Congelado No, pero Eran cuatro de la mañana Y todos ya teníamos miedo Porque se escuchaba Como que Saludaban Como que decían Este Como platiquitas así De gente Que se encontraba De algún tiempo Y se veían poses Porque vivían Ahí vivían Y eso Te estaba hablando De como del 93 Algo así De ese año Estaban así Estaban naciendo Yo andaba naciendo Y tú escondiéndote Y tú atrás de un esqueleto Porque sí Yo atrás del esqueleto De la camioneta Pero sí dio mucha miedo O sea No, no mames ¿Te imaginas que hay un fantasma Contándoles la historia De una vez yo estaba En un monte Y me empezaron a jalar las patas Y yo le decía No, mejor vente tú Estamos cotorreando aquí No, pero sí fue muy feo Amigos A lo mejor El fantasma es de un niño Que ganó jugando a las escondidas ¿No? Probablemente sí Porque cerca de ahí Había un puente En donde todos decían Antes de que pases para allá Tienes que escupir Para que no te sigan Los duendes O los chaneques Así Según Y nosotros pasábamos siempre Y no escupíamos Decían Que venga Ay Quítanos de su playera De Alexa Acá los topamos Güey Sacando su arena Su tierra Sacaba su tierrita No hombre Aquí yo traigo mi tierra Güey Ah, sí es cierto Pero Y así andábamos Y Pero ya después de ahí Pues ya nos daba miedo todo Pero es que te juro Que fue algo Güey Es que no mames Y de repente estás como Ja ja Ya ven güey Y el de atrás dice Aquí estoy Ajá Entonces que yo no dije nada Porque aparte si estás O sea es algo tangible Que tienes ahí Órale vente güey Y que escuchas que te dice Ven tú Chingas a tu cola güey Cuando mi primo Éramos como cinco jugando Y había uno mayor Que era el que Como que era el referí Porque siempre nos agarrábamos Y El tirante Le decíamos a mi primo el tirante Y siempre decía Él empezó a escuchar Que le decía Mejor vente tú Y yo escuchaba Que decía Ya no estás divertido Ya dijimos que nos vayamos Para allá Y entonces ahí fue Cuando yo Cuando él habló Supe que ya no estaban jugando Porque ese güey Era el que nos cuidaba Y entonces salgo Y yo me acuerdo De la cara De cuando me vieron Salir de atrás Como hicieron De que Qué pedo O sea Porque cuando mi primo Volteó y me vio solto Y eso fue así Fue como de Verga Hay algo aquí O sea ya Sí me dio mucho Nos fuimos corriendo Y mi abuelita respondió Dándonos bastonas Claro que sí Porque dijo Ahora ya quién sabe Qué atrajeron para acá Es que las creencias de allá Bueno no sé si tú sepas Claro que sí En los pueblos Dicen ¿Tú que eres de pueblo? No No porque Tú que traes guacal Tú que se ve que también Te embarraste en lodo Ajá Tú que se ve que te escondías En esqueletos de camionetas Pero No pero Tu abuelita justo Te vienes de Michoacán Sí güey también No de guerrero Ah guerrero Pero siempre decían Que no jugaras en la noche Y que estuvieras hablando Porque atraías cosas Y Coincide con mucho De lo que ahora yo veo Que cuentan Que sí es cierto De que No pusieras espejo con espejo Y de que no dejaras Abre todas las puertas Ni cachete con cachete Ni cachete con buchito Pero todo eso Te empiezan Te grito Te grito Te grito Bueno Pues todo eso sí es verdad O sea Yo Si no lo hubiera vivido No lo hubiera creído Pero sí éramos Sí Sí güey Pues allá en casa usted decide Mejor que usted tiene la última palabra Usted tiene la última palabra Nada me pasó Aquí andamos Aquí ando rodando Verga amiga No pues es de las más chidas Nos ha contado Estuvo bien fea Es horrible Y todavía nos acordamos Y nos da mucho miedo Porque todos lo vivimos Un primo que era muy Muy de que eso no pasa Y no pasa Estuvo ahí Y siempre dice que según Era alguien que nos quería robar Pero lo que argumenta mi primo El que en ese momento Estaba más grande Un vagabundo Dice que no Porque cuando todos corrimos Él se quedó parado A ver si alguien salía Y no había nadie Qué huevotes de tu primo Sí pues porque ese güey llevaba Fusca Es Michoacán Es Michoacán Ajá Entonces mi primo dijo Si sale yo Le voy a disparar Porque se quería llevar A los niños Y cuando vio que no Sí le dio mucho culo O sea dijo Güey esto no No era una persona Ajá exacto Verga güey Estuvo feo Ay hijo Yo como me quedo pensado Iván acaba de recibir Una noticia impactante El del Amazon Pues sí amigos Ahí está Ay manes No güey Qué chido Qué miedo ¿no? Pues a ustedes tienen La decisión en casita Sí sí dio miedo Amiguitos Creo que con esto Nos podemos ir ¿no? La verdad Yo creo que sí Pero no para el otro lado No nos vaya a venir Un espitirú 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 Y nos quiera llevar Ya ahorita le voy a dar Consulta a Alexa Porque se la debo Y ya Y ya Entonces Algo que agregar amigos Porque también pongo uñas No se sabía Ay 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 Jesús Bendito Mira ya ve Ya rompiste aquí No 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 se rompió No 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 Aquí les pongo el stitch Vikingo Este mañana venos el 14 de mayo Al teatro del IMSS Alex Quiroz Solín y yo Iván no Porque Iván Es puro culo Pero aquí andamos amigos No dejen de vernos Le robó el celular Despide el programa hijo Aparte de la chidura de ansiedad Sin celular al Iván Nos vemos Cuídense Los amamos Bye Vámonos Ay qué bonito ¿Te has visto penes chocos Sin derechos? O sea perfectamente derechos No voy a contestar eso ¿Así? Es que luego no da tiempo Ah no es cierto No a ver espérate A ver Es que no 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 bien Es que cuando él dijo Es un hijo ha sido embrujado Y tú Ah no Es Coppel No mames Ah no es el amor Están No no es Ah no A ver Peque Tod